Música 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 el elegante que la quede el elegante que la quede hay algo que les voy a decir escuchado bien ya somos traeros, somos pronouns y dicen 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 adelante Una brilla, la brilla lenta, siempre vacía, nunca careta A los falsos los rojos se intentan, ey Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo De marihuanero, 24-7, sumando los ceros Los turros están puestos para el reboleo, ey Y el vacío está puestos en su huevo, cuando andamos de paseo De marihuanero, 24-7, sumando los ceros Los turros están puestos para el reboleo, ey Y nos estamos titubeos, hasta el ritmo de paseo Llegamos con pistoles bariceos, la misma que traje para el video Tu guacho se coja la tanca cuando yo rapeo Saben que yo soy plantor reto para el tiroteo, hermano, nunca titubeo La venera en cupesola, el elegante puso el patrón y yo la cocangola El elegante puso el tinto y yo puse el patrón Y ahora Argentina está de fiesta, se está terminando el caretaje Por eso no desciramos la calle, se río de todos los personajes Tú sabes lo que traje, pa' que tú no trabajes Caigo con un par de modelos que me hace el masaje Si me han ido ahí arriba, a estos locos ni los veo Por mi madre te juro que ni los veo Yo tan solo a mí no me comen los pelos que si tiras yo les tiro Y bienvenidos a mi cuerpo a llorar Solamente vine a faturar Pero si en ti yo lo podría faturar Por eso el remero que le falta madurar La alusión es a la sal, solo vive pa' pasar No nos brilla la villa de la Siempre María, nunca careta A los manzos los rojos se intentan Y de noche en los marchitos y con los rojos estamos de paseo De marihuanero, 24-7 sumando los ceros Los turros están puestos para el revoleo Y no aceptamos ni tu veo Porque estamos de paseo De marihuanero, 24-7 sumando los ceros Los turros están puestos para el revoleo Y no aceptamos ni tu veo Mi coro frente está en la movida Tengo todos los locos moviéndolas por la villa Caigo con la ciencia y el barro en la zapatilla Todas mis manitas están puestos en su astilla Y los tuyos están regalao Y yo ando regalao Con los ojos colorao Ando por la noche con un pila arrebatao Me miran de costado porque estoy bien enfocado En la calle en la vereda Pa' marihuanero, pa' marihuanero, pa' taquita Ya estamos rucos con la voz Y estoy mi pista, una clase de la quinta No le dan respeto y se creen terroristas Me rizan mi pinta, mi pinta y mi tinta Los pinchas intentan volar en mi pista La fría me tira y los miles me miran Si caigo de chesto y esta es la cabida Ya a mi miro y no le importa lo que vos tenés Las meras son macotas si vos lo querés La paría que me huele a rezar la mujer Es el hombre mero mero con el que lo que... ¡Buah! Dale mi guiño, vete para el tíguiño Y negate que lo que... Es... La provincia del Salta Verdo Te lo ha gustado mucho Te lo ha gustado mucho ¡Estamos bien con ahora!